La pelota la tiene por un costado, Pereira la terminó perdiendo, se la lleva Zabala, Zabala que mete para Fagundes, corre Fagundes, sale a buscarlo Mauriño, escapó, Fagundes, penal, penal, enorme penal, enorme penal, yo no sé si ya no había sido antes de Mauriño, después fue Agustín Rodríguez, lo termina tirando a Fagundes, que hizo una gran carrera, penal para Nacional, bien tempranito, como para que la paz llegue al parque central. Sí, y no hace pie Racing con la presión que le tira Nacional, salió a jugar abierto, salió a jugar su partido, a golpe, a golpe, y evidentemente Nacional le roba la pelota en tres cuartos y lo hace pasar mal, primero Fagundes, con un anuncio, con un remate que tapó Gentilio, y ahora robaron la pelota otra vez en tres cuartos, fue Fagundes, lo bajaron en el área correcto el árbitro en la determinación de cobrar la falta. Y en el arranque de esa jugada quedó sentido Franco Paredes en Racing con la número dieciséis, Fagundes que ahora vino a tomar una botellita de agua, el Colo Ramírez es el que va a patear. Bueno, eventualmente el arranque de la jugada se podría revisar, digo por si se puede llegar a interpretar de que hay una infracción en el comienzo por esa lesión de Paredes. Sí, lo cierto es que el árbitro no marcó nada y que tampoco le llaman a revisar nada, mientras conversa ahora con Gentilio, Esteban Ostoquich, el penal no hay nada que decir, ¿no? Fue una grosería, para decirlo más o menos claro, la infracción que terminaron cometiendo fue agarrar la pelota al Colo Ramírez, con intenciones de ser él el que ejecute, por lo menos ya la pone en el punto penal, y será el encargado de rematar el penal, Gentilio se para en el medio del arco, arco de Jaime Civils, toma carrera el Colo Ramírez en forma oblicua, a la pelota, Gentilio se mueve en la línea del arco, de un lado para el otro, se para en la izquierda, después va, se para sobre la derecha, se mueve tratando de incomodarlo al Colo Ramírez, el árbitro conversa con los jugadores parados en el perímetro del área, va a dar la orden, estamos en siete minutos y medio del primer tiempo, Pita Ostoquich, viene el Colo, ahí va Ramírez, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, el Colo Ramírez tocó la pelota a la izquierda de un arquero que fue sobre la derecha, pasa a ganar Nacional, ocho minutos de la primera parte, Nacional uno, Ramírez, ¡Racincero! 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno y rápidamente Nacional empieza a destrabar la historia aquí en el Parque Central, lo necesitaba, una bocanada de aire fresco para un equipo que necesita la victoria, viene el Colo, a un lado, el golero al otro, tranquilidad en el Parque Central. Y primer gol en el campeonato para el Colo Ramírez que lo celebra para su familia que está en la tribuna, que recibe el abrazo y la sonrisa de sus compañeros de Fagundes, de Alfonso Treza, orden, pide Cieliqui, ahora que conversaba con Cándido, gana Nacional en la blanqueada. La tira larga, Pereiro busca a Fagundes, cerca del área, presiona Velázquez, da la vuelta a Fagundes, la juega bien al medio para Pereiro, bajó en el pecho, levanta para la llegada de Zavala, corre Didi, escapó, está en el área, chica, toca al medio, está gol. Gol de Nacional Ramírez, el Colo Ramírez definió solo, solito y sola dentro del área, después de un gran pase de Pereiro para Zavala. Zavala enganchó, la metió al medio y llegó para definir el Colo por en el segundo, segundo de Nacional, segundo del Colo Ramírez. Nacional, le gana a Racing, 2 a 0, el Colo Ramírez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y apareció Pereiro, la cuenta gotas, ahí donde más duele, donde más tiene claridad, cerca del área. Lo vio Zavala, que fue por la derecha, no fue con determinación el lateral de Racing a marcar, se preocupó más por tener las manos en la espalda, que por ir agresivo a la pelota, Zavala enganchó al medio y le colocó la pelota sencilla para el Colo Ramírez, que no tuvo más que empujarla. Nacional gana tranquilidad en un momento en el que Racing comenzaba a manejarle la pelota. Y a los pases y a los toques apareció el Colo Ramírez, segundo para el delantero tricolor en el campeonato, segundo en el partido, protestan los jugadores de Racing, le reclaman algo al árbitro Ostojic. Ahora, la verdad, desde acá no vi cuál es el reclamo que están haciendo. Axel Pérez, ¿no? De tener casi que el empate a tener la cabeza ahora mirando al suelo. Por ahora, gana Nacional 2 a 0. Va a levantar otra vez Racing desde el costado derecho, la variante va a quedar para luego del tiro libre, acomodó Riviero y Alaniz en el área, entre otros, está Gorosito, ahí viene la pelota a media altura, la saca Cándido de cabeza y por un costado el lateral para Racing en la derecha, ya lo hicieron. La pelota la jugaron rápida para Sosa, Sosa la tira atrás. Cuando lo viene a presionar el Torito la mandó para Gentilio en campo propio. El arquero fuera del área, controla el balón, espera opciones de pase y una de ellas es Mourinho que recorrió casi todo el largo de la cancha de un área a la otra para ir a buscar la pelota que toca para Opital Eche. Opital Eche deja para Velázquez, Velázquez la va abriendo por izquierda para Sosa, no tiene pase. Sosa tiene que tocar atrás otra vez, la deja para Velázquez, Velázquez cortito para Agustín Rodríguez, círculo central, va sacando el número 5, levanta la pelota por izquierda para Sosa, la baja, marcado por 3, enganchó Sosa, escapó y tocó para Rivero, pica Pital Eche, engancha Rivero, escapa Rivero al área, mete el centro, la pelota la perdieron, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Racing a Darín! Terminó encontrando una pelota que perdieron entre los A y el Royet que chocaron, se le quedó servida al número 18, la empujó sin resistencia alguna y descuenta Raz y la nariz, pone el 2 a 1, minuto 27 y se pone a tiro el cervecero. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Inesperado manto de incertidumbre en el parque central, una pelota sin pretensiones que fue al área y fue Royet a cortar, cómo le han dolido las pelotas al corazón del área nacional, teniendo dos centrales grandes como para defender. Esta vez fue por abajo, el golelo tricolor salió, se chocó con Lozano y le quedó servida al anís que la empujó. Reitero, manto de incertidumbre en el parque para el cierre del partido. Y quedó pagando y dolorido, tanto Charlie Lozano como Royet reclamaba a Lozano que lo había empujado, un jugador de Racing, para chocar con el arquero. Finalmente descuenta, entonces el cervecero, se realiza una variante nacional, entra Renzo Sánchez, el que se retira en el tricolor es Alfonso Treza. Y también se prepara una variante, entonces en Racing a la cancha va a entrar con la número 27, el futbolista Tomás Verón Lupi, el que se fue, es el número 18, el autor del gol, Agustín Alaniz. Ya sabés, si este fin se van a tener asado, pasamos al mercado de carnes del parque, es el tren de Gonzalo Ramírez, o pedido al 098-7456-97. Comprobalo, las pinturas a color tienen excelente calidad y buen precio. Si a color, más que paredes pintamos emociones. Importa, distribuye y comercializa a TodoColor Pinturas, a todocolor.com.uy. No sé si, si no se fue medio calentito Alaniz, ¿eh? 33 minutos, va Racing, levantan para Rivero por izquierda. La corre Rivero con Morales por el cuerpo el argentino. Se cae, termina perdiendo y va sacando Lucas Morales. Pelota larga para Gigliotti. Corre habilitado, tira el tercero, tira... Gol, 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 gol. De Nacional, Gigliotti definió de enorme por arriba del arquero. Después de un gran pase de Morales para poner el tercero, para ahuyentar las dudas. Y para esperar ahora que dice el VAR por las dudas. Los jugadores de Racing que van a buscar la pelota. Pero Gigliotti definió Sinti Tubiar y pone el tercero. Gana Nacional, 3 a 1. 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y este no te perdona, ¿eh? En una acción donde Racing tuvo la posibilidad de ir por el empate. Morales la peleó, le quedó el balón y lo vio a Gigliotti. Se la puso larga. Sinti lo salió a Chicar y el argentino con una enorme categoría la tocó por arriba. Gigliotti no perdona y decreta al tercero de Nacional. Segundo gol en la apertura para el Puma Gigliotti. Algunos pedían posición adelantada de los futbolistas de Racing. Otros que reclamaban una falta en ataque que Ostogic no había pitado. Gigliotti con una frialdad bárbara la pinchó. La mandó a guardar. Pone el tercero de Nacional en la blanqueada. Y por ahora Nacional gana 3 a 1.